W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero ganar Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tu tienes Mami háblame claro, dime que tu quieres Me da un beso me sube los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Tengo un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Muy sencillo Si fue yo le cuido por dos y mi arrodillo Que lo pibes Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, esto hace que yo me enamore No olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu animal Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grave Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos ¿A qué no te atreves? Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la próxima Supiste no que me sin el boxing Avanzando me la cura para caer en tu sobredosis Rápido me hackeo el signo y ya quitaba ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Y vuelo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti Ay, que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti